Señores, bueno, arrancamos el programa y como lo dije al inicio, hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña, lo tenemos en este momento, Hernán Galinde, señores, con nosotros, Hernán, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos, te saluda Jaime Arellano, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, aquí, bueno, a la expectativa de lo que se viene mañana. Queremos conversar un poco y acá tenemos alguna dinámica y algunas preguntas. Eres alguien que fue llamado a la selección, de hecho, has cumplido, has tenido buenas actuaciones. Primero, ¿cómo te encuentras tú? Y la otra, seguido. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu opinión del proceso de Gustavo Alfaro al mando de la selección? Un proceso en el cual tú eres parte. Personalmente estoy bien, ya he recuperado, ya desde la semana pasada que estoy entrenando normal. Esta semana ya empecé a entrenar a la parte del grupo, así que el sábado de no medir nada raro, ya voy a jugar contra Aucas. Así que, por ese lado, contento de haber superado esa lesión ya. Con respecto al proceso de Alfaro y de su propósito en la selección, me parece que es por lo menos más que aceptable lo que se está haciendo. Salvo, creo que Brasil y Argentina, el resto de las selecciones han sido irregulares, nosotros también. Pero la verdad es que hoy estamos clasificando el Mundial y creo que eso no hay que menospreciarlo. Si bien, obviamente, habrá cosas que mejorar, me parece que ir mejorando a medida que van pasando los partidos y mientras sigamos estando en zona de clasificación, es más fácil de mejorar. Entonces, hay que tener tranquilidad. Yo lo explico así, me parece que hoy el jugador tiene presente, pero también tiene un futuro muy grande. Me parece que se le está haciendo mucho hincapié en eso. Me parece que se está dejando para las generaciones futuras grandes jugadores y creo que eso es un proceso muy importante. Por supuesto que lo más urgente hoy clasificar al Mundial, pero tampoco hay que dejar de pensar en lo que va a pasar a futuro y me parece que se está haciendo bien eso. Claro que sí. Gracias, Hernán. Bueno, empezamos una ronda de preguntas y arrancamos con Roberto. Vamos. A ver, ¿cómo está Galíndez? Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque pocos creían que usted, yo estoy en el grupo de los que no creían, pensaba que Domínguez iba a ser el arquero y la movil en la selección, pero usted es la elección del técnico y las veces que actuó lo hizo muy bien, muy bien. Eso para ser honesto, porque esto hay que ser honesto, no hay que decir una cosa, después cuando tenemos jugadores de frente estamos diciendo otra cosa. Vamos al partido. Esta defensa de Colombia es muy atacada porque la contención de la mitad de la cancha, que es regular, pero no trabajan todos en la recuperación de la pelota. Colombia tiene un problema, no hace recuperación pospérdida. Y el cuadro le hace el aguante todo con barrio. Ahora le van a poner a Uribe. Han sido figuras, tanto Cuesta como Jerry Mina, pero más figuras que todos, ha sido el arquero Ospina. Este es un duelo de porteros. Colombia le trabaja muy bien la pelota quieta, aunque lo ha mostrado poco en esta eliminatoria, pero en la Copa América mucha pelota quieta ofensiva. Ospina, ofensiva, donde va un gran cabeceador como Jerry Mina y como Cueva. Y ahí está Falcao también que es un gran cabeceador, igual Borré. ¿Cómo usted piensa que deberíamos nosotros evitar esto? Yo sé, me va a decir, bueno, no cometiendo falta cerca de la media luna, pero los marcajes para aliviar a nuestro portero, sea el cual fuere el que ponga el profesor Alfaro. Bueno, primero, gracias por sus palabras. Sí, a ver, nosotros cuando lo enfrentamos a Colombia en la Copa América, sabíamos que una de las armas más importantes que tenía era la pelota parada. Pero eso también se trabaja mucho. Generalmente, un día ante el partido se hace un entrenamiento puro y exclusivamente en ese sentido. Y, bueno, a ver, desde mi punto de vista, lo que me gusta cuando yo juego es tener siempre, hablando de, por ejemplo, un tiro libre de costado que va a caer en un centro dentro del área, me gusta mucho tener la defensa lejos de donde estoy parado yo para que me dé espacio ante una posible salida. A los arqueros se nos complica mucho cuando hay mucha gente dentro del área y no tenés espacio o te encontrás con mucha gente a la hora de salir a buscar un centro. Me parece que eso es fundamental. Después, por supuesto, Mina tiene una altura impresionante. Me parece que eso, obviamente, hay jugadores que van a ser marca personal. Nosotros en la selección trabajamos mixto. Algunos jugadores sobran libre y otros marcan personal. Pero me parece que en el juguario, por lo menos ahora pensando rápido, nosotros no hemos tenido problemas. Además, creo que no nos han hecho gol, perdón, si me busca para alguno, pero me parece que no nos han hecho gol de pelota parada. Y hoy en el fútbol hay equipos que juegan justamente a eso. Pero sí, es un ámbito, una modalidad tener como cuidado a Colombia porque, sin duda, ellos son muy fuertes en ese sentido. Muy bien. Galíndez, en este país hay desencuentros tremendos en cuanto a opinión. ¿El técnico entrena línea de 4 o línea de 5 y después ratifica esa línea a la hora del partido? ¿O los toma de improviso a ustedes? Dicen, no, muchachos, no vamos a hacer línea de 4, sino línea de 5. ¿Eso lo toma por asalto a ustedes o toda la semana? Porque si lo entrenan toda la semana a la hora del partido, seguro. Eso se llama la periodización táctica, ¿no? A la hora del partido se han creado elementos en el entrenamiento para que a la hora del partido se dé o no se dé y el jugador ya esté alerta. ¿Ustedes entrenan la línea de 4 o el técnico dice, a la hora del partido, muchachos, vamos a la línea de 5, cambiamos la línea de 4? No, no. La verdad es que nada está librado al azar. También hay que tener algo en cuenta. En la selección hay muy poco tiempo para trabajar. Uno no es como en un equipo en Católica que nosotros empezamos a entrenar el lunes y jugamos recién el sábado, entonces tenés 5 días para ver distintas opciones o distintos planteamientos. Acá generalmente tenés 3 o 4 días como muchos, porque hay partidos que son muy seguidos y hay veces que no hay mucho tiempo para trabajar muchas cosas. Por eso hay veces que se trabaja mucho doble turno. No es tanto por la carga física, sino para tratar de cubrir todos estos aspectos del juego que, como bien usted dice, pero nunca nos has pasado de encontrarnos con algo, una sorpresa dentro del vestuario. Todos los que formamos parte de la selección, 3 días antes del partido, sabemos cómo vamos a jugar, sabemos quién va a jugar y sabemos de qué forma podemos atacar al rival, de qué forma el rival nos puede atacar a nosotros. Hay siempre apoyo de videos en las virtudes y en los defectos del rival. Entonces, son más posibilidades, digo yo. Por supuesto que esto no te termina dando la victoria asegurada, pero sí te baja el margen de error que uno puede llegar a cometer el día del partido. Pero nunca ha pasado de que nos hemos encontrado trabajando con algo y el día del partido se haya decidido otra cosa. Siempre cuando se trabajó la primera vez con línea de 5 o línea de 3, 3 días antes del partido sabíamos que íbamos a jugar así, se entrenó cómo íbamos a salir jugando, de qué manera había que defender. La verdad es que nunca, como decía antes, nunca hay nada librado al alzar. Bernan, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Tú como arquero, cuando tienes 3 jugadores más cerca tuyo, alineados o 2, me refiero a una línea de 3 o con los 2 o de 5, ¿sientes algo distinto como arquero? ¿Sientes en cierto lugar más protección? Te da igual, depende quién sea el jugador. Como arquero, ¿cuál es tu visión y tu vida de tener 3 adelante o 2 adelante, me refiero a los centrales? ¿Cómo lo ves tú? Buenas noches. Sí, es una buena pregunta. A ver, tener línea de 5 muchas veces no es que son 5 defensores. Hablamos de táctica, no hablamos exclusivamente de la selección. Nosotros con Jorge Celico en su momento, me acuerdo, los primeros años en Católica, trabajábamos con línea de 5, pero los dos que jugaban por afuera no eran defensores, sino eran más extremos. Jugaba Elvis Pata, me acuerdo, y el otro lado, no me acuerdo bien quién, pero no era un marcador de punta. Entonces era un equipo más ofensivo. Ahora, cuando uno juega con línea de 2 o línea de 4, porque tiene 2 centrales y hay un solo punta, es más fácil de referenciar porque sabes que un central marca y el otro sobra. Si te atacan con 2 ofensivos, con 2 delanteros, es mejor la línea de 3 porque 2 marcan y uno sobra. Entonces me parece que es bueno ir acomodándose a la posibilidad de cómo te va a atacar el rival. El tema es que no es fácil hacer estas cosas. Hay pocos equipos que tienen la posibilidad de cambiar así. No porque no lo puedan hacer, sino un equipo normal que tal vez no tiene la cantidad de jugadores que tiene la selección, por ejemplo. Entonces es más complicado. Pero a mi punto de vista, la verdad, no me modifica mucho jugar con línea de 4 o línea de 5. La seguridad está. Cuando juegas con línea de 5, tenés 3 centrales más cerca y tenés tener la necesidad siempre de que por lo menos uno de los dos que juegan por afuera sea un marcador de punta o no, lleguen a formar por lo menos una línea de 4 porque tampoco sirve formar con una línea de 3 y que los dos marcadores nunca vuelvan. Creo que cuando uno forma una línea de 5, lo que busca es tener una solvencia defensiva. Nosotros también tenemos que pensar que no habían hecho muchos goles. Salvo estos tres partidos o el anterior, habíamos recibido goles siempre. Y eso no es algo bueno. Nosotros habíamos convertido mucho, pero también no habían convertido mucho. Y era algún factor a mejorar, era justamente terminar que bailar con cero. Y se buscó hacer una solvencia defensiva, que creo que la eliminatoria anterior contra Paraguay, Chile y Uruguay creo que fue buena. Ahora, me parece que mientras haya una solvencia defensiva, se puede variar línea de 5 o línea de 4 sin problemas. Ahora, Hernán, tú tienes ya algún tiempo acá, con una carrera exitosa en todo aspecto. De lo que has podido ver en la evolución y cantidad de arqueros que están saliendo en el Ecuador, es un puesto que no es popular en el Ecuador, no es popular en el mundo, sí es popular en el Ecuador, hay muy buen recambio de lo que tú ves abajo, de lo que tal vez no podamos vernos. ¿Ves que hay muchos buenos jóvenes arqueros que están por salir o ves que tal vez es un puesto que no lo quieren jugar muchos? ¿Qué crees que está pasando con este puesto de arquero en el Ecuador? Es una buena pregunta. Mirá, yo uno de los aspectos que yo vi a mejorar cuando yo llegué al país, yo llegué en 2012, hace muchísimo ya, me sorprendía cuando hablaba con los jóvenes que me decían que habían empezado con entrenamiento de arquero a los 15, 16 años muchos. Y la verdad es que a nosotros los técnicos no nos enseñan a tajar. Un técnico no te enseña a pararte en el arco, a técnica, a descolgar un centro. Eso te lo enseñan a entrenar de arqueros. Entonces, si un chico llega con 15 años y nunca tuvo un entrenamiento de arquero específico, es muy difícil que después en primera no se le noten algunas falencias. Y eso era algo que yo veía y que creo que se ha ido mejorando. El biotipo del jugador ecuatoriano y de los arqueros ecuatorianos es envidiable realmente. Entonces, la parte física está. Ahora, si no te encontrás con alguien que te enseñe de corta edad, te quitás la posibilidad de después de triunfar en primera. Mira, yo, por ponerme de mi ejemplo, yo tengo entrenamiento de arquero desde los 10 años. Entonces, a mí ya a partir de los 10 años alguien me enseñó específicamente a tajar. Y eso creo que es fundamental. Y no es que yo soy un mejor arquero que otros porque nací mejor, sino porque fui puliendo mis habilidades o mi talento desde muy corta edad. Entonces, a los chicos que se me acercan y me preguntan y me piden un consejo, yo a lo actual les digo lo mismo, busquen un entrenamiento de arqueros. Traten de conseguir a alguien que les enseñe realmente. Entonces, creo que eso se ha ido mejorando en los últimos años. Se le ha dado más importancia a las divisiones juveniles a este puesto y han salido más arqueros. Hoy hay arqueros jóvenes que se han afianzado en primera. Por supuesto, el caso de Moisés Ramírez, Ceballos, el chico Leodán de Chalá. Hay muchos que han mejorado y que son un futuro. Pero no creo que sea un puesto que el jugador ecuatoriano le escape, sino que me parece que en algún momento nos falta un poco el entrenamiento. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Fuerte saludo. Una pregunta que tengo y que tenemos acá. Yo he sostenido mucho tiempo y quisiera hacer un contexto. Más allá de lo que lamentablemente le sucedió a Moisés Ramírez en el partido frente a Venezuela en Caracas, yo no había visto a lo largo de la eliminatoria, por lo menos, e incluso Copa América, yo no había visto grandes errores o errores groseros de parte de los arqueros que habían estado jugando con la selección. Entonces, debido a esto, me sorprendió que en algún momento Gustavo Alfaro haya cambiado tanto. Cuatro arqueros jugando en los diferentes torneos, en los diferentes eliminatorios, por ejemplo, en nueve partidos, cuatro arqueros. ¿Qué es lo que piensa alguien con la experiencia que tú tienes, más allá de que obviamente siempre vas a aceptar y tienes que aceptar la voluntad o las decisiones del entrenador? ¿Qué es lo que tú piensas sobre este tío? Porque obviamente quizás el ideal para uno es, ¿sabes qué? Tú eres el titular y con errores, aciertos, siempre vas a ser el titular y están determinados los lugares o las jerarquías. ¿Te gusta más esto o te gusta simplemente que el que está mejor hoy juega y si el miércoles hay otro que está mejor, juega el otro el miércoles? ¿Qué opinas un poco de este tema? Yo sí creo que sí, que en la selección debes jugar el que está mejor. Me parece que eso te hace o te obliga a rendir siempre en todo lugar. Y no te deja relajar jamás. Ha pasado en muchos casos en jugadores de campo con Gustavo que un partido es un titular y al otro partido le toca ir a la tribuna. En la selección de jugadores nadie tiene puesto asegurado. Y creo que eso de alguna manera es positivo. A ver, en la teoría es fácil porque uno lo dice, pero después cuando uno tiene la titularidad, por supuesto que la quiere siempre. Pero tiene que entender que acá lo importante, o por lo menos de mi punto de vista, lo importante, y esto lo digo realmente y lo dije muchas veces ya, lo importante no es realmente quién ataja. Por supuesto que todos queremos ser titulares, pero lo importante no es quién ataja, lo importante es que Guardani vaya a la posición mundial. Eso es lo urgente. Ahora, el hecho de que saberte que este partido es titular y el otro partido no se sabe, te obliga a ese partido a rendir al 100%. Te obliga a no relajarte ni un segundo. Entonces, por supuesto que... ¿No te quito un poquito de confianza, Hernán? No te quito, perdón que te interrumpa, ¿no te quito un poquito de confianza en la seguridad que tienes que tener para entrar a la cancha? De mi punto de vista, no. Tal vez si le preguntás a otro arquero, puede ser que sí. A mí me hace sentir que tengo que rendir sí o sí. Yo el partido que debuté contra Perú en la Copa América, me fui muy triste. Porque yo me había puesto como objetivo que no me hicieran goles, y me llegaron tres veces y me hicieron dos goles. Entonces, me fui muy mal. Porque sentía que no estaba rindiendo de la manera que yo quería. Y tenía miedo de no rendir y dejar de ser una opción. Entonces, a mí personalmente me hace sentir que tengo que rendir muy bien. Por supuesto que siempre se habla de la continuidad del arquero, que el arquero necesita continuidad para rendir bien. Pero me parece que en la selección es diferente. En un equipo sí podemos hablar de eso. Pero en una selección me parece que está bien. De los tres que estén en ese momento, en el partido, que esté mejor, me parece que está bien.